Hello. Hola. Hallo. Welcome. Bienvenido. Welkommen. How are you? ¿Cómo estás? ¿Wie geht es dir? I'm fine. Estoy bien. ¿Mir geht's gut? Not very well. No muy bien. Nicht sehr gut. Good morning. Buenos días. Guten Morgen. Good afternoon. Buenas tardes. Guten Tag. Good evening. Buenas noches. Guten Abend. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Was machst du gerade? Thank you. Gracias. Danke. You're welcome. De nada. Gern geschehen. Take care. Cuídate. Sich kümmern. What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nice to see you. Qué gusto de verlo. ¿Cómo te llamas? Schön, dich zu sehen. Goodbye. Adiós. Auf Wiedersehen. See you later. Hasta luego. Bis später. See you soon. Nos vemos pronto. Bis bald. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bis morgen. Excuse me. Disculpe. Entschuldigen Sie. Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? ¿Wo ist die toilette? I'm sorry. Lo siento. Es tut mir leid. What are your hobbies? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Was sind deine hobbies? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Was sie gerne tun. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Was machen sie in ihrer freie Zeit? What time is it? ¿Qué hora es? Wie spät ist es? How do you say this in English? ¿Cómo dices esto en inglés? Wie sagt man das auf Englisch? I love animals. Me encantan los animales. Ich liebe Tiere. Do you like to read? ¿Te gusta leer? ¿Liest du gerne? What do you like to read? ¿Qué te gusta leer? Was möchtest du lesen? I love you. Te quiero. Ich liebe dich. I miss you. Te echo de menos. Ich vermisse dich. What music do you like? ¿Qué música te gusta? 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 Do you like your job? Te gusta tu trabajo. ¿Magst du deinen Job? I work at the school. I'm a teacher. Trabajo en la escuela. Soy profesor. Ich arbeite en la escuela. Ich bin Lehrer. I love coffee. Amo el café. Ich liebe café. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta este? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta este? ¿Qué? ¿Puedo ayudarme con esto? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Puedo ayudarme con esto? ¿Estás listo? ¿Sindsí bereit? Happy birthday. Feliz cumpleaños. Alles Gute zum Geburtstag. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Buena suerte. ¡Viel glück! ¡Felicidades! ¡Glückwünsche! Necesito ayuda. Ich brauche Hilfe. Call me when you arrive. Llámame cuando llegues. Rufen Sie mich an, wenn Sie ankommen. I'm going home. Me voy a casa. Ich gehe nach Hause. I need to go to work. Necesito ir a trabajar. Ich muss zur Arbeit gehen. How do I get there? ¿Cómo llego hasta ahí? Wie komme ich dorthin? Do you understand? ¿Lo entiendes? Verstehst du? I don't understand. No entiendo. Ich verstehe nicht. I do not know. No lo sé. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Can you speak slowly, please? Puede hablar más despacio, por favor? Kannst du bitte langsam sprechen? I do not speak English well. No hablo bien inglés. Ich spreche nicht gut englisch. I am a student. Soy un estudiante. Ich bin ein student. Can you help me, please? Puedes ayudarme, por favor? Kannst du mir bitte helfen? How far is it from here? ¿Qué tan lejos está de aquí? Wie weit ist es von hier? How do I get to the airport? ¿Cómo llego al aeropuerto? Wie komme ich zum Flughafen? Can you say that again? ¿Puedes decir eso de nuevo? Kannst du das nochmal sagen? What does it mean? ¿Qué significa? Was bedeutet das? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Wie alt bist du? I am 20 years old. Tengo 20 años. Ich bin 20 Jahre alt. Where do you live? Donde vive? Wo wohnst du? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Was ist deine Lieblingsfarbe? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Was machst du hier? Do you want to have a drink? ¿Quieres tomar una copa? Möchten Sie etwas trinken? Which is the date today? ¿Cuál es la fecha de hoy? Welches Datum ist heute? It's all right. Todo está bien. Es ist alles in Ordnung. I'm hungry. Tengo hambre. Ich habe hunger. I'm thirsty. Tengo sed. Ich habe durst. A table for two, please. Una mesa para dos, por favor. Ein Tisch für zwei, bitte. Where is the store? Donde está la tienda? Wo ist der Laden? Who are they? Quienes son? Wer sind die? Why did he do it? Por qué lo hizo? Warum hat er es getan? How does it work? Como funciona? Wie funktioniert es? How can I learn English? Como puedo aprender inglés? Wie kann ich englisch lernen? Do you have a moment? ¿Tienes un momentito? Hast du einen Moment? Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Kann ich dir eine Frage stellen? I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Ich habe eine Frage an dich. I like your shirt. Me gusta tu camiseta. Ich mag dein shirt. Where did you get it? Donde la conseguiste? Wo hast du es her? How is your day? Como va tu día? Wie geht es heute? What are your plans for this weekend? Que planes tienes para este fin de semana? Was hast du für ein Wochenende vor? This weekend, I am going to hang out with my friends. Este fin de semana voy a salir con mis amigos. Dieses Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden. Where did you grow up? Donde creciste? Wo bist du aufgewachsen? I grew up in the city. Me crié en la ciudad. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. What do you like to do to have fun? Que te gusta hacer para divertirte? Was machst du gerne, um Spaß zu haben? For fun, I like to read. Para divertirme me gusta leer. Zum Spaß lese ich gerne. How is the weather today? Como está el clima hoy? Wie ist das Wetter heute? It's sunny and hot. Hace sol y calor. Es ist sonnig und heiß. What is your favorite season? Qual es tu estación favorita? Was ist deine lieblingsjahreszeit? My favorite season is summer. Mi estación favorita es el verano. Meine liebste jahreszeit ist der Sommer. Is it raining? Está lloviendo? Regnet es? No, it's not raining. No, no llueve. Nein, es regnet nicht. What is the temperature? ¿Cuál es la temperatura? Wie ist die temperatur? Do you have brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Hast du brüder oder schwestern? I have one sister. Tengo una hermana. Ich habe eine schwester. Do you like to cook? ¿Te gusta cocinar? ¿Cochst du gerne? My favorite food is pasta. Mi comida favorita es la pasta. Mein lieblingsessen ist pasta. Where is an ATM? Donde hay un cajero automático. Wo ist ein Geldautomat? Where can I find a policeman? Donde puedo encontrar a un policía? Wo finde ich einen polizisten? Do you speak any other languages? Hablas otros idiomas? Sprichst du irgendwelche anderen Sprachen? I speak three languages. Hablo tres idiomas. Ich spreche drei Sprachen. Do you prefer the beach or the mountains? Prefieres la playa o la montaña? Bevorzugen sie den Strand oder die Berge? What are you studying? ¿Qué estás estudiando? Was studierst du? Do you have a pet? Tienes una mascota. Haben sie ein Haustier? Have you been here before? Has estado aquí antes? Warst du schon einmal hier? How long have you been living here? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? Wie lange lebst du schon hier? Ja. Watte du schon mal hier? Was da sind? Van sie hier verraschling?